El programa Presidente es muy entretenido. Sacó una lista de 42 nombres de los que él considera son los aspirantes a ocupar un espacio en la candidatura presidencial de la oposición para el 2024. A mí me da mucha risa porque su risa de malvado. Patricia Mercado y se ría. Pues no es una lista ni seria ni cercana. Hay unos son nombres que sí, hay otros nombres que no. Hay otros nombres que son ridículos. Pero yo estoy seguro que alguno de esos iba a ser candidato en el 24 o candidato. Pues es que no hay más poncho. Eso es lo triste, pues. Pero sí lo siento como una burla del presidente. Es decir, a ver, la caballa está muy flaca. Son esos, no hay más. La política explicada deja de ser complicada. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves 13 de octubre de 2022. Y junto a mí, frente a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Poncho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien. Muy buen jueves. Finalizando la semana bien. También preocupado por Kanye West. Lo veo muy inestable. Más. No manchen. Está cañón. Sí. Kanye West se volvió loco. Ha estado loco toda su vida, pero se volvió loco. Me parece una lástima que un genio de ese tamaño haya tomado ese rumbo. Pero yo sí creo que necesita ayuda. No creo que sea un tema de una elección propia de estar actuando como está actuando. Te lo digo porque antes de entrar estaba viendo una noticia. Hay un programa de LeBron James que se llama The Shop. Qué padre. Que pasaba por HBO. Leía, no sabía yo que ya estaba en YouTube. Qué maravilla. Veanlo si pueden. Es un programa en donde se tocan temas de la comunidad afroamericana y temas sociales. Que va mucho más allá del deporte y de la música y de la cultura. Muy bueno, la verdad. Muy interesante. Y grabaron un programa con LeBron James. Entonces hablaron con LeBron James y le dijeron. Es que la semana pasada le suspendieron la cuenta. A Kanye. Digo a Kanye, perdón. Regresó a Twitter Kanye y dijo. Señores, ya estoy de regreso. Ya estoy aquí otra vez. Y todavía le hice Elon Musk. Bienvenido, muy bien. Qué bueno, felicidades. Acto seguido. Publicó un tuit en contra de la comunidad judía. Terrible, terrible, terrible. Y pues le cancelaron la cuenta luego, luego. ¿Lo poseyó Donald Trump o qué? No, ojalá. Ojalá. No, no, no. No, no, terrible, terrible. Y entonces dice Kanye. Digo, dice LeBron James que le decían a Kanye. Oye, bueno, te vamos a invitar al programa porque estabas buqueado. Estabas el programa para venir. Pero bueno, vamos a platicar las cosas y a ver qué vas a decir. ¿Por dónde vas a ir? Sí, sí, perfecto. Y ahorita le dije. A ver, grabamos el programa. Vino Kanye y no lo vamos a pasar. Porque continuó con su discurso de odio. Reiteró los comentarios. Habló en contra de la comunidad judía. Y pues bueno, no vamos a pasar ni la grabación ni sus comentarios. Es más, el programa se canceló y le cancelaron el programa. Y es que el tipo fue a la semana de la moda en París con una playera que decía White Lives Matter. Que es una burla del Moto Increíble, que él es negro, pero es una playera que se mofaba del movimiento de Black Lives Matter y que han tomado muchos integrantes del Ku Klux Klan en Estados Unidos para decir, oye, no, no, las vidas negras no son las que bailan, son las blancas. Luego el tema de Twitter, luego el tema de los judíos, se voló, lo perdimos. Y la verdad es que a mí me parece un genio en la música, me parece descomunal lo que ha hecho musicalmente, pero brother, busca ayuda, mano. Y a veces los genios como que se pierden en su propia genialidad, ¿no? Sí, 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 es muy complicado. O sea, no lo estoy justificando, porque cualquier discurso de odio... No, no, pero sí es algo que sucede, tienes toda la razón. Pero sí creo que entre la fama, el dinero y pues la genialidad que tiene en su cabeza y la manera tan única de ser, y que siempre ha sido de controversia. O sea, desde que se dio a conocer, digamos, en el ámbito público, ha tenido declaraciones muy controvertidas, ha sido, este, digamos, ha respaldado a Donald Trump desde el inicio de su presidencia, ¿no? Que eso, pues, puede ser respetable, ¿no? Claro, por supuesto. Pero ya en este punto, pues, ya rebasa y llega al discurso de odio en contra de su propia comunidad. Sí. Y, pues, en contra de otras comunidades que, pues, en Estados Unidos son muy delicadas, pues. Oye, y anduvo, obviamente, con Kim Kardashian muchos años y tuvieron a su hija y todo. Claro. Después de que se separa de Kim Kardashian, Kim Kardashian anduvo con Pete Davidson. El comediante. Y a Poncho a mí nos encanta Saturday Night Live, nos fascina. Nos encanta. Es nuestro programa favorito, siempre lo comentamos los lunes. Y en un stand-up routine que hizo Pete Davidson, decía, ¿ustedes bien? Yo muy bien, Kanye West me quiere matar, pero fuera de eso todo bien. Sí, pues, es que fue muy público contra Pete Davidson. Exactamente, porque ahí también fue como toda una, creo que hasta le llamó. Sí, sí, sí. Todo un escándalo. Este, y más que sea el chisme, de nuevo, hablando de la persona y del personaje, pues, pues, se está perdiendo, pues, está dejando de tener comportamientos sociales respetables. Y eso es lo preocupante, porque, pues, la música la hace muy bien. Es un gran erudito de la música, además. Es muy estudiado. Pero, pues, esto ya no puede ser que se mantenga de esta manera. Sí, no es que me esté riendo de la salud mental de las personas. No. Porque no, pero sí me da risa que no se quiera atender. Claro. Y, 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 y se está convirtiendo en una caricatura del mismo. Y eso no, no, no es bueno para su legado, ni es bueno para el trabajo que, que ya hizo. Eh, y pues nada le costaría, ve a un, internate, ve con un psiquiatra, con un psicólogo, atiéndete y ya, sé feliz. ¿Para qué estás peleándote con el mundo todo el tiempo? Pues sí. De que le alcanza, le alcanza. De que le alcanza, le alcanza. ¿No? O sea, bueno, pues, ahí está. Díganos, ¿qué opinan de Kanye West? Pero, pero sí se sigue llamando Kanye West, porque también llegó a un punto, ¿no? En que ya se, ye. Es, ya es, ye. Como Kanye, ye. Uh-huh. Ye. Como Puff Daddy fue P Diddy, Puff Daddy, Diddy, Sean Combs. Y así van evolucionando sus nombres. Pues cada quien, pero pues sí. Yo Juanpa, Juanpi, DJP, Juan Pablo. Ahora soy Juan Pablo el de leer. Está muy bien. Alfonso Basilio. La lista. Siguiendo con las risas. Porque, a ver, el programa del presidente es muy entretenido. O sea, el presidente sabe que entretiene, que echa risas, que... Él se la pasa bien. Se la pasa muy bien. Sí. Este, y la verdad es que quien tome en serio el 90% de la conferencia mañanera, no se la tomen en serio. De acuerdo. Hay un 10% que se hay que tomarlo en serio y que tiene anuncios y que tiene, información y... Grilla. Grilla y que sirve. Pero el otro 90% los está molestando, señores. Sí. Lo hace porque sabe perfectamente bien qué botón es apretarle a la oposición y a los conservadores y a sus críticos. Para uno, ponerlos a hablar del tema. Dos, distraer de la agenda en donde hay muchos temas en México que son preocupantes. Y tres, porque maneja muy bien justamente ese espacio. Y hoy, entre el tema de la reforma electoral que viene, que vamos a platicar un poco más adelante, el tema de los guacamayalics, los cambios en la Secretaría de Economía, los cambios en la aduana, el fin de su gobierno, la crisis de seguridad, la crisis de violencia, la crisis económica, la inflación, Ucrania, Rusia, va, 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 va. Dice, bueno, vamos, vamos, vamos a entretenernos un ratito. A destapar gente. Y por qué no sacó una lista de 42 nombres, 41 o 42? 42. 42 nombres de los que él considera son los aspirantes a ocupar un espacio en la candidatura presidencial de la oposición para el 2024 y es que, y lo escuchamos, pero con una palabra o con un comentario, los desarma por completo. Se venga absolutamente y nos pone a todos a platicar del tema, aunque todos sabemos, y si no saben, déjenos decírselos, pues no es una lista ni seria ni cercana. Hay unos son nombres que sí, hay otros nombres que no, hay otros nombres que son ridículos, pero el tema es que aquí nos tiene el presidente hablando acerca de, de los posibles candidatos de la oposición al 24. Y la verdad es que, pues son muchos que ya se han comentado en este espacio, en político, en todos los medios, otros que él mismo ha estado destapando y que insiste, ¿no? Este, como, como Chumel Torres y otros. A ver, aviéntate la lista. ¿Todos? Dale, dale, dale. A ver. Uno, Agustín Carstens. Dos, Alejandro Alito Moreno. Tres, Beatriz Paredes. Cuatro, Carlos Loret de Moll. Carlos Medina Plasencia. Claudio X. González. Chumel Torres. Damián Cepeda. Dante Delgado. Demetrio Sodi. Denisse Dreser. Oye, están en orden alfabético, no me han dado cuenta. Sí. Dale, dale. Diego Fernández de Ceballos. Emilio Álvarez y Casa. Enrique Alfaro. Enrique de la Madrid. Fernando Canales Clarión. Gabriel Cuadri. Gilberto Lozano. Gustavo de Hoyos. Gustavo Madero. Ildefonso Guajardo. José Ángel Gurría. Juan Carlos Romero Hicks. Kenia López Rabadán. Lili Telles. Lorenzo Córdoba. Luis Donaldo Colosio. Riojas. Margarita Zavala. Marco Cortés. Maru Campos. Mauricio Curi. Mauricio Vila. Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Osorio Chong. Miguel Ángel Riquelme. Patricia Mercado. Pedro Ferriz de Con. Ricardo Anaya. Samuel García. Santiago Krill. Silvano Aureoles. Xochitl Galvez. ¿Ya te metaste a los 42? Sí. Ahí están. A ver. A Chumel nomás es elevarle el perfil. Pues sí. Que le agradece cada vez que lo nombra, ¿no? Gracias, presidente, por tomarme en cuenta. Ferriz de Con. A ver. ¿Quiénes son los ridículos? Yo creo que Carlos Loret. Chumel. Ferriz. Dennis Dresser. Gilberto Lozano. Carstens. Yo lo vería como ridículo. Claro. Porque no hay manera, ¿no? O sea. Ni pobre Agustín. ¿Qué? Ni culpa. ¿Quiere regresar a México? Pobre Carstens. Pues qué. Lo extrañamos mucho. Sí, mucho. Lo extrañamos mucho. Pero. Silvano Aureoles también se me hace de broma. Pero él ya se destapó. Claro, claro. Eso sí está correcto. Yo creo que esos son los de broma. José Ángel Gurría también. Porque digo, un señor muy respetable. Pero pues también. Sí, sí. Sin ambiciones políticas. O sea. Personajes que no. Estén dispuestos a asumir una candidatura. Ni que le estén peleando. Ni que estén ahí buscando hueso. Ni mucho menos. Y los demás. Ahí están. Tú decías que en Político tenemos una lista de cuántos. Nosotros mapeamos al inicio de la semana pasada. Treinta y ocho. Treinta y ocho. De cuarenta y dos. Pues ahí están. Sí. A ver. Nosotros no incluimos ni a Loret. Ni a Chumel. Ni a esos güeyes. Pero fuera de ellos. Pero fuera de ellos. Sí están. Y son esos. Y a mí sí me parece una burla del presidente en el sentido de decir. Tienen tan pocas cartas. Y tienen tan pocos perfiles. Que ahí les meto unos tres, cuatro. Para bajarlos de nivel. Y para equipararlos con comediantes. Y con influencers. Y con periodistas. Sino precisamente con políticos. Sí hay nombres. Y que él mismo decía. Que son cercanos a él. ¿A Murat lo puso? No. Fíjate. Alejandro Murat del PRI. El ex gobernador. ¿O todavía gobernador? Todavía no. Todavía. Todavía gobernador de Oaxaca. No lo puso. Decía de Mauricio Vila. Y de. Curi. Mauricio Curi. Que ellos le caían bien. Y que eran buenas personas. Y que ahí estaban. Pero a ver. Finalmente. Están los que son. Es difícil que. Podamos ver una sorpresa. Ciudadana. O disruptiva. Alejar la política. Que entre. A la. A la posibilidad. De ocupar una. Una candidatura. Pero. Pero sí lo siento. Como una burla del presidente. Es decir. A ver. Las caballas. La caballa está muy flaca. Son esos. No hay más. Y por otra parte. Si es. Si es. El. El distractor. Que utiliza. En cuanto a los temas. Y todo el mundo. Hablando de la lista. De los que podrían ser candidatos. Destapados. Dicen por el mismo presidente. Prácticamente todos. Los que puso. Están. De alguna manera. En la conversación. De las. De los posibles candidatos presidenciales. Al 24. Y como dices tú. Los pones en la misma bolsa. Pero yo estoy seguro. Que alguno de esos. Iba a ser candidato. En el 24. O candidato. Pues es que no hay más poncho. Pues. Por eso. Eso es lo triste. Pues. ¿No? Lili Tellez. Si está. Si. Si está. Yo a ella no le voy. No creo que tenga mucho chance. Pero tú sí. Por ejemplo. ¿No? Mi candidato. Le ves. Le ves más por oportunidad. La veo que sea un poco para la Ciudad de México. Sí veo que su perfil va. Va creciendo. Y su nombre se va mencionando cada vez más. Pero. Bueno. Para también. Para asumir una candidatura. Debes tener un grupo político. Respaldo. Empresarios. Dinero. Hay muchas cosas más allá de. El solamente levantar la mano. Y el solamente tener digamos un. Un espacio mediático que es lo que tiene y lo que hace muy bien Lili Tellez. Pero no sé si en el PAN este. Creen que alguien que llegó por Morena y se cambió al partido político podría ocupar la candidatura cuando hay muchos otros que tienen a sus grupos políticos. Los apoyos, el historial y ya van levantando la mano desde desde hace rato. El tema es que si la oposición tiene tiene un problema. Empezando por qué es lo que va a ocurrir con la alianza. Si van a ir juntos y no van a ir juntos. Qué va a pasar con MC. Y a partir de ahí entonces podríamos empezar a hablar de candidatos y de candidaturas. La oposición se niega a hacerlo. Hay algunos que han levantado la mano. Pero hasta que los presidentes de los partidos políticos no se pongan de acuerdo. No 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 veremos luz ni veremos claridad. A pesar de que el presidente ya los quiere echar a andar. Dice a ver ya que lo decidan y que los elijan. Ahí los quieren. Nosotros ya los pica. Porque también le conviene a él esa conversación electoral que es una conversación mucho más entretenida en general. Que estar hablando de la economía y estar hablando de la violencia y estar hablando de la política exterior. Y estar hablando de muchos otros problemas que tienen pendiente. Pero otra vez él lo sabe hacer y lo hace muy bien. Y esta lista no tiene ninguna otra intención más que apelar a la opinión pública. Y poner sobre la mesa un tema que nos llevaría años discutir respecto a quién sí, quién no, por qué sí y por qué no. Exacto. A mí me da mucha risa porque su risa de malvado. Patricia Mercado y se ríe. Vean que sí le haces. Por favor deja de hacer famosa a la gente idiota el presidente y ya. O sea, deje a Chumel en paz porque... No, le encanta Chumel. Yo sí, pero sí, pero ¿por qué lo sube al ring? Pues para igualarlo con... Sí, pero no hay que hacer famosa a la gente idiota. De verdad. Bueno, eso también se lo tendría que decir a Radio Fórmula y a muchos otros. Pues... Yo digo. Ahí nomás, ¿no? Pues ahí está la lista. Echen un ojo. Y entretenganse, diviértanse, hagan sus quinielas. Apuesten. Y ya en un año sabremos. Exacto. ¿Quién queda? No hay luz, no hay luz. No, no hay ni uno. Pero yo... De esa lista va a salir. Pues sí. Uno cuando menos. No hay más. No hay nadie más. Y no va a haber una sorpresa milagrosa. De acuerdo. Ya queda poco. Falta poco. Falta poco. Ponch, y ayer en la Cámara de Diputados se aprobó ya la reforma constitucional que le permite la permanencia al Ejército en las calles hasta el dos mil veintiocho. Tema sellado, tema saldado, tema discutido, tema aprobado. Vámonos a otra cosa. Next. Porque después de estar hablando del tema de seguridad a lo largo de todas estas semanas, ahora el tema será el INE. Porque Morena ha confirmado que la próxima semana, a través de Ignacio Mier, el líder de la bancada de Morena en el Congreso, han confirmado que van a presentar la iniciativa de reforma electoral. A ver, ahí ayer el secretario de Gobernación, Augusto López, decía que la alianza que ellos tenían con el PRI era una alianza fructífera y que iba más allá del tema de la seguridad y que les iba a permitir avanzar su agenda política de aquí al final del sexenio y que venía el tema de la reforma electoral. Ayer decía Alejandro Moreno, lo dijo también en conferencia de prensa del presidente del PRI, que el gobierno solamente quería distanciar y romper a la alianza y que ellos por lo pronto no van con la reforma electoral. Todos nos estamos haciendo esa pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer el PRI con respecto a la reforma electoral? Ellos han dicho que no le van a entrar. Pero hablan de no le vamos a entrar a dañar la autonomía del INE y del tribunal electoral. Ahí está, ahí está. Esa es la clave, creo yo. Ahí está. Porque escuchando a Ignacio Mier lo que decía es estamos dispuestos a presentar un dictamen híbrido que incluya las propuestas de otros partidos. ¿Haz de cuenta lo de la Guardia Nacional? Sí, lo mismo, lo mismo. Le metes un par de cositas. Y lo que decían es que van, por ejemplo, por un tema de menos consejeros en el Instituto Nacional Electoral, pues eso no, o sea, eso puede entrar dentro de esta discusión de decir, a ver, no estamos tocando la autonomía, solo estamos reduciendo el número de consejeros. Exacto. Sí es una reforma que tiene una dirección muy clara que es contra Lorenzo Córdoba y contra Ciro Murayama. Y sí hay muchos temas que hay que revisar acerca de la vida democrática de nuestro país y de las instituciones, entre ellas el Instituto Nacional Electoral. Hay a quien no le parece que a dos años de una elección presidencial se toquen las reglas, no hay nada que dicte en contra, pero es más bien un tema del deber ser, de decir, a ver, a dos años de una elección presidencial no debes de tocar las reglas básicas de la competencia electoral que vive nuestro país. Hay otros que dicen, pues cuando sea y cuando se haga y que tenga. No hay un límite establecido, o si no, corrígeme, respecto a que a casi dos años de la elección presidencial tú no puedas hacer cambios en las leyes. A dos años no, pero si estuviéramos a un año sí. A un año sí. Sí está impedido en la constitución que hagas, porque justamente puedes generar ahí. Entonces, impedimentos legales no hay. No. Sí hay un bloque muy duro en contra de cualquier modificación electoral encabezado por el PAN y encabezado por asociaciones civiles que dicen, si el presidente toca al INE va a tocar la democracia y entonces va a venir la predominancia de Morena a lo largo de los años y no lo vamos a poder sacar y tal. Y hay quien dice, a ver, la propuesta presentada de reforma electoral que no es precisamente la que van a presentar, la ambiciosa que hizo Alejandro Encinas y Pablo Gómez. Esa no va. ¿Quién más, Ricardo? ¿Quién más estaba, no? Horacio Duarte. Horacio Duarte. Horacio Duarte. Esa me parece que no va. No va. Pero sí un tema que tenga que ver con los consejeros. Ya esta semana le tocaron el tema del dinero al INE, que no se podía retener el 50% de las multas, sino solamente el 25% de las multas. Entonces, ya la estaremos conociendo la próxima semana, pero la gran pregunta aquí es, ¿qué posición tendrá sobre todo el PRI? Porque con el apoyo del PRI no tendrán problema en el Congreso. Yo ahí sí el tema del Senado lo veo más complicado, porque más allá de que sí hubo periodistas que votaron a favor de esta reforma en seguridad, hijo, no sé si haya periodistas en el Senado que estén dispuestos a tocar el tema electoral y del INE. O amenazas suficientes contra ellos, ¿no? O si ya se agotaron las amenazas. Exactamente. No, yo lo que diría es, sí creo que vamos a ver una propuesta híbrida, en donde algunos PRI van a decir, bueno, no estamos tocando la autonomía, pero sí va a haber temas administrativos que hay que revisar. Y creo que, sin que yo esté de acuerdo, porque ahora sí que necesito ver qué están proponiendo, va a haber mucho a cuestión administrativa para reducir el dinero, para reducir gastos, para reducir tamaño del INE, o de los soples, ¿no? Del Tribunal Electoral igual. Hay un tema que sí traen los diputados en la mira, y que creo que ahí sí va a ser aprobado de manera considerable por la mayoría, que es que el Tribunal Electoral no se pueda meter en la vida del Poder Legislativo, como ya ocurrió en esta legislatura, en donde lo obligaron a modificar la mesa directiva, porque no habían incluido MC, y los legisladores se enojaron mucho porque decían, esto no es tema electoral, esto es tema de la vida. Sí, creo que tienen razón. Pero yo reitero, como que ese gran titán que habían construido para deshacer al INE no va a pasar, no hay manera, más bien lo van a ir deshaciendo, le van a meter algunas cosillas, pero lo que sí es que no creo que salgamos de esta con un INE, digamos, con tanto presupuesto o con tantas facultades como el que tenemos en este momento que estamos grabando, va a ir reduciéndose poco a poco, y vamos a ver para la siguiente legislatura. Sí, yo creo que, lo que sí me parece, a ver, yo sí creo que el INE necesita una reforma, sí creo que nuestra democracia no es una democracia, sí creo que nos permite el voto libre y secreto el día del voto, pero nuestra democracia funciona a través de dinero oculto, de crimen organizado, de recursos en efectivo, de recursos no reportados, de trampas, de atajos que no garantizan la vida democrática. O sea, creo que hay que hablar de un tema de transición y de jornada de votación, en la que estoy de acuerdo, pero hablar de democracia en nuestro país me parece muy aventurado, cuando no tenemos un Estado de Derecho, cuando tú y yo sabemos perfectamente bien cómo funcionan las campañas electorales y todo lo que hay detrás, y eso no es una democracia, eso es una simulación, y no le hemos centrado ese debate, porque por una parte están los que defienden la línea de outranza y dicen, si tocan al INE se muere la democracia en nuestro país, pues brother, no estás viendo cuánto dinero estamos viendo, no estás viendo quién está donando, no estás viendo cuánto están donando, no estás viendo el crimen organizado, que no tiene que ver con la jornada electoral per se, pero sí tiene que ver con todo el proceso, y hay quien dice que el INE no sirve para absolutamente nada, que está lleno de corruptos, y tampoco, ¿no? Entonces, como siempre son los grises entre los blancos y los negros, y no se va a dar espacio ni tiempo para una verdadera excursión en donde platiquemos y debatamos respecto a la vida democrática de nuestro país, sino que más bien estamos en las politiquerías de que si sí te unes o no te unes, quién vota, quién no vota, y vámonos todos contra Lorenzo Córdoba, y los otros poniendo sus castillos de arena para defender algo que también es muy criticable. Yo te diría totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que se requiere reformas en ciertos sentidos, y no es que yo sea periodista porque no lo soy, pero a mí me parece que la relevancia es que no se toque la autonomía de estas instituciones, ¿no? La autonomía estoy de acuerdo. La autonomía me parece que es importante mantenerla, ¿no? Hay otras cosas que requieren una revisión profunda, sobre todo gasto, presupuesto, y ciertamente muchas facultades, por ejemplo, también de revisión a medios de comunicación que parecen la santa inquisición y no va por ahí, ¿no? Tiempo aire. Exactamente. Son los dolores de cabeza que generan toda la cantidad de spotiza y los spots que publican los partidos políticos vacíos, irrelevantes, que solamente terminan por hartar a las personas y alejarlas de la política, de la conversación. Exactamente. Y que sí no contribuye a una discusión democrática en nuestro país, ¿no? Sino más bien que hemos hecho reformas electorales, y que creo que esta también es a conveniencia o de quien está en el poder o de quien perdió la elección. Porque muchas de estas reformas electorales de los años anteriores han sido porque Andrés Manuel se quejaba con el PRD, ¿no? Sí, estamos bajo un modelo electoral que le permitió a Andrés Manuel llegar al poder. Aunque no les gusta aceptar. Y a la oposición nacer y establecerse. Sí, claro. Y lo que sí no van a tocar, pero que deberían en un modelo electoral, es quitarle dinero a los partidos políticos. Que eso sí es el centro del tema. Pero en ese tema no nos vamos a meter porque tenemos partidos muy competentes. Este, partidos transparentes, con credibilidad, con rendición de cuentas. Todos. Este, no, no, es que la vida política en nuestro país es de una altura... Y necesitan tanto varo, ¿no? Sí, 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 pobres. Sí, sí, sí. ¡Quítenles el dinero! ¡Quítense el dinero! Por favor, sean congruentes. Y quítenselo al INE también, ¿no? Y dénnoslo a nosotros, que sí trabajamos. O sea, nosotros no, no, pero a todos. No, sí, a los contribuyentes. Ajá, sí, sí, a los ciudadanos. Sánganos. La verdad. Ya nos tenemos que ir. Vámonos, Poncho. Me hiciste enojar. Yo no, los partidos. Que te quitan el dinero. Me hicieron enojar. ¿Verdad? A gracias a ustedes que nos escuchan, que nos recomiendan. Síganlo haciendo, coméntenos, hagamos comunidad, por favor. Gracias a todo el equipo de Político MX y de Pulse.mx que lo hacen muy bien. Gracias, Juan Pablo Deleu. Gracias a ti, Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¡Es cuánto! Juan Pablo Deleu es cuánto. Hasta luego. Esto fue Es Cuánto, un podcast de Político MX. Peace. ¡Suscríbete al canal!